qué tal mi gente cómo están amigos y amantes de la barbería aquí vamos a subir ganó lo tengo medio a mitad pero lo que hice fue sencillo daré cero de la máquina y establecí mi guía del cero luego eso a petición porque me lo pidió un suscriptor y lo que ustedes quieran que se vaya haciendo me lo dice luego uno y medio palanca abierta voy haciendo mi base entonces aquí comienzo base pero tanto de llevar una circunferencia de cómo es prácticamente en mi cama entonces sí eso voy logrando mi cuenta de conexión donde 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 la cabeza me cambia de plano que aquí voy dejando esa masa potente de cabello para después con la tijera hacer la conexión entonces si se fijan voy claramente haciendo haciendo la misma forma de lo que de lo que quiero mi línea guía la del cero pero aunque fue hecha como un arcoíris más la base que fue uno y medio igual hecha como un arcoíris llegando hasta la parte de arriba que es donde se donde está la mayor parte de de mi masa del peso agarramos la tijera de empresa cal y comenzamos donde se refleja el peso en la parte de abajo comenzamos desde la parte de abajo tratando de unir lo del uno y medio con la línea de peso la línea de peso la bajamos de otra manera ya ustedes verán cómo queda como queda el corte en esta parte siempre el espejo esto se tiene que darte cuenta que el espejo muy importante para nosotros trabaja yo me pego veo que mi conexión está prácticamente limpia pero en esta parte volteo el peine con la parte más fina y voy uniendo ahora bien ahora vamos a trabajar con el uno el uno lo llevo a un dedo o dos dedos todo depende el uno voy a llevar una distancia de un dedo voy a dejar esta parte un poquito negra que se va a simular como si yo utilicé el pigmento en cuanto no lo voy a hacer le pasó el uno porque como pase el cero el cero con la máquina normal ahí y si no vamos a niveles de 0 como vamos vamos a numerados un 0 20 30 esto es prácticamente es un cero el de la máquina bueno ahí pasa el uno después del 11 palanca abierta pase las conexiones ahí voy conectando lo que es mi uno y medio perdón el uno palanca abierta con el uno y medio tratando de no llegar a la parte más oscura estoy sacando los tres tonos de colores importante donde está su línea la que vayan a eliminar hay que trabajar con el cuchareo por ejemplo ahí ven como como se eliminó pero acá este es la línea entonces vengo de la parte de abajo y el cuchareo en mi misma línea llego a la línea y ahí subo la máquina eso es lo que hace es que me debilita bastante bien el trabajo o sea la línea perdón como todo va cobrando vida todo llega a una armonía se fijan ahora trabajo este mi línea del cero está la voy a eliminar o la eliminó con la tijera o la eliminó con la máquina pero la que me queda del 1 agarro el 1.5 y comienzo aquí y cuando llego a donde está la línea hago el palantero por cucharero cuando estamos trabajando ya para detallar y eliminar líneas tenemos que ir trabajando con con la máquina o con la mitad derecha o con la izquierda cosa que será como de porque cuando pasamos la máquina directamente plana comenzamos a tener inconveniente de hacer líneas sobre líneas sin uno querer y como va corriendo armonía todo ahí está yo acostumbro ahí lo tengo con la palanca abierta no sólo de yo acostumbró a después cerrar mi palanca y tratar de eliminar el cero como el 1.5 con la misma entiendes y voy haciendo el trabajo ahí de debilitar esa línea la versión lo que dice que no es que es muy fuerte esa línea esa línea ahora el mismo cero palanca se da y doy lo mismo que estaba haciendo voy a trabajar con el cero verdad esta es la línea que voy a eliminar agarro donde está mi parte blanca y cuando subo ahí mismo lo que hago es el cucharadero qué hace eso me trabaja directamente con mi vida la que quiero eliminar vale no se están comiendo entonces ahí ve cómo se eliminó la línea entonces del otro lado te hago lo mismo si sí van viendo detalles detalles qué podemos hacer baja la palanca y comienza con los detallitos que salen y porque nosotros trabajamos directamente con el 1.5 el cero el cero palanca abierta de la máquina me va a ayudar muchísimo a que la conexión se haga mucho mejor me fijo en mi espejo que me da la visión que yo busco y ahí está ahora vamos a trabajar en la parte en la parte de adentro es cual en la parte que se me que viene tirando el color de gris a negro para eso utilizamos la tijera de pulir tijera de pulir entre sacadora o esculpidora díganme ustedes cómo le dicen cómo se llama efectivamente en su país comienzo la parte más oscura levanto y voy trabajando esto es al ojo tienes que fijarte dónde están los detalles para que poder ir trabajando donde sea preciso para que no comencemos a llevarnos todos sino donde sea preciso ahí nosotros vamos trabajando en la parte que sea obligatorio o donde usted vea la imperfección por ejemplo aquí adentro es que yo veo algo y voy a trabajar en esta zona esa y esa entonces pongo me pongo mis manos diagonal y voy trabajando por qué porque ese pelo veo que va subiendo diagonal hacia aquí ven ahí yo lo veo bien ustedes que dirán para sacarle a la parte más blanca del corte voy a hacer lo siguiente mire acuérdense que hablamos el cero de la máquina es un cero el cero de la trimmer viene siendo un 3-0 un 4-0 dependiendo si está calibrado o no pero yo lo que hago es lo siguiente voy a paso la máquina al revés en la misma parte en la misma parte que pasa el cero que es la parte blanca si se me hace una línea ojo que es difícil que pase pero si puede pasar si se me marco una línea yo lo que la máquina la pongo normalmente y paso aquí aquí yo puedo agarrar y pasar la tigla la navaja y no me va a quedar línea ahora lo que le dije al principio yo dejé esta parte en oscura para cuando marque el contorno eh parezca que yo utilice el pigmento la cual eh no no lo voy a utilizar ni que de verano bien esta parte la he hecho más para allá porque no quiero tocar el cabello el pelo de la chaquilla y agajo marco las líneas rectas esa misma línea recta después esa misma línea recta después ve marco una línea recta ahora voy a subir un poquito más entonces aquí mismo con la punta de la de la trimel saco el otro excedente para que fácilmente me dé el trabajo de de la curva ojo que todo eso se rectifica ya con la navaja y te da lo preciso con la trimel te dibujas y con la navaja ya limpia y se hace lo preciso ven fíjense algo ven como quedó el corte ahora miren con la navaja voy a pasar la navaja para concluir el corte y miren esto navaja verdad agarro ya con el crimen yo dibujé con mi navaja lo que hago es que rectifico todo 1500 y quito el excelente de todo el excelente de todo con el pulgar con el pulgar y con la navaja quito todo el excelente nunca me va a quedar una línea y si me queda se puede arreglar con la misma navaja que en otro video voy a hacer eso a propósito para que ustedes sepan como salir de cualquier dificultad o cualquier problema lo que no es que la sanadora 1500 la sanadora 1500 y ahora la sanadora 1,000 le voy a mostrar el resultado final de todo el proceso del corte Aquí tenemos el corte final, vieron que seguimos la misma circunferencia del corte, este lado igual que el otro, fíjense, al llevarlo en forma de círculo lo que hicimos que se junten la punta y para concluir con el mohicano en punta, lo que hacemos con el trimen, esto se puede hacer al comienzo, esto se puede hacer al comienzo o al final, no importa. Simplemente con eso, terminamos el corte, miren, tengo la mano llena ya del producto de la acera que utilicé, pero ahí está, todo definido, miren ese lado, punta, el otro lado, ahora está, como quedó el pelo en el frente, en la parte delantera, ven, ahí, ahí, ahí se fijan, eso aquí, ven, mira, ahí quedamos chulitos, si o no, si o no, si o no, y ahí está, eso fue la petición de un suscriptor, muy calo en punta, espero que les guste y les saquen provecho.